el día de hoy les voy a enseñar cómo quitar esa luz de ahí básicamente es la luz que te dice que tu llanta está baja o tu llanta tiene hueco o simplemente está plana o simplemente es un sensor está mal puedes mirarlo desde aquí le das clic en car y te va a decir ahí si vuelves a apretar esto de aquí te va a decir exactamente qué llanta es no necesariamente tiene que ser esa llanta porque si no tienes bien calibrado digamos cada llanta en cada lugar con el sistema puede ser que la que está ahí no necesariamente esté ahí puede ser que este caso tienes que tenerla bien calibrado en este caso si está bien calibrado y es efectivamente esa llanta el problema es que se le puso un tornillo puede tener un tornillo puede tener un clavo en este caso lo que tiene es un tornillo voy a ir a repararla luego de repararla una vez inflada con el correcto pieza y que debe tener voy a venir y le voy a mostrar cómo resetear esa luz de ahí pero es muy importante que primero encuentren el problema y lo reseten somos vamos a encargarnos de esa llanta y luego venimos a hacer el reset una vez después de haber revisado y haber reparado la goma si es que tenía un tornillo un clavo o alguna vez de haberlo revisado de puesto el aire que debería tener en este caso que se los van en 2019 21 es 38 pies hay lo que tiene que hacer es presionar este botón que dice aquí set te va a decir esto de ahí básicamente si todos los cuatro gomas o cuatro llantas están con el aire adecuado en el cual yo ya revise le vas a poner confirm y listo ya no tenemos esa luz el sistema no dice nada ahora pero es muy importante que cuando hagan eso estén seguros de que hayan revisado las cuatro llantas y que las cuatro llantas estén a la presión de aire adecuada que en este caso sería 38 si tienen alguna pregunta déjenlo abajo en la cajilla de comentarios y denle like si les gustó el vídeo gracias